La pelota se rebota en su propio cuerpo Ahí se están agarrando Ha corrido incansablemente en cualquier movimiento Y más dentro de pelotas de la herida Se están metiendo todos A un perreano del alambrado Un poco de calma Ahora, ¿verdad? No se sabe que se nos pegó un pochorno Los centros de la herida Absolutamente 3D Partido de tanto el gol Dicho rival hasta por el tiempo por los 1 Y la chance intacta Esa no fue la cajada de Susieberry Ahí está Los River sacaba a Juan Manuel Díaz Jugada para la discusión ¡Favore! 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 ¡Gol! 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 ¡Favore! 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 La sensación es que tiene el fútbol ¡Gol! 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 ...se van retirando lentamente los jugadores de River, aún los jugadores... ...y no me arrepiento de las cosas que no hay, los sonidos que han amado, las noches de su hogar... ...en tantas cosas que con él me han diseñado, no hay pecado más terrible... ...que no haber sentido amor, ¿qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? ...después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada... ...después de ti ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada... ...dejaré que al tiempo cure todas las heridas, aunque queme por dentro... ...se que voy a nacer, cuando el cielo llora, nunca nadie me pregunta dónde llueve... ...porque llueve, porque deja de llover... ...¿qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ...¿qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ...¿qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ...¿cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ...después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada... ...después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada... ...de vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino... ...¿cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ...¿cómo vivir 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 después de ti? ¡Gracias! ¡Gracias!